Este campeonato lleva, en nombre del señor Alcibiades Escobar Nicho, un dirigente bastante esforzado, identificado con el deporte en nuestro distrito. Lamentablemente fallecido, pero hemos tenido la delicadeza de hacer llegar la invitación correspondiente y tenemos acá a su hermano, una pareja que nunca se separaba en todos los estadios. Y es un honor para nosotros. El señor Escobar ha sido bastante identificado en nuestra liga, tanto por la Alianza Bosa, con Juventud Candelaria y San Martín. A ustedes, los señores deportistas, me cabe solamente hacerles llegar la voz de aliento para que su participación sea enmarcada dentro de lo estrictamente deportivo y que estipulan los reglamentos. Para eso estamos, señores jueces, encargados de dirigir esto. Gracias a ustedes. Gracias.